Señora bonita, mi amigo, amo de casa, primer miércoles de abril, primer ombliguito de semana, sacudas a la pelusa de la desinformación Y para eso nos tira a nosotros, para la oreja, sube la sorredita, pero en serio, eh Trepele Machín, pa' que toda la veracidad sepa que usted sí está informada, ¿por qué estás? Estas son las noticias, Víctor Hernández Usted sí que viola de todo, señor Salgado Macedonio y Mario Delgado Toman instalaciones del INE y hasta comparten tienda de campaña, suertudona la María Ay, maldita, qué insomnio ¡Rigi Moreno! ¿Y usted qué horas trae, doña Olga Segoff? Pide neutralidad al INE y el INE le contesta diciendo que solo, solo aplicará la ley En los meros dientes, Osvaldo Casares En los meros dientes, efectivamente, 3M desmiente a Alfredo Adame y aclara que no vende cubrebocas a particulares Rellénese calzón Y en la mañanera, AMLO revive el montaje de Lorente Monas sobre Floranska, sed en plena conferencia Oiga, y si ya lo vimos, no tiene un video más actual así tipo como el de Pío O las casas de Bartlett, ¿no? Bueno, qué coraje Completamente vivo y en directo desde el Grupo Fórmulas de México Con mucho amor se queda usted con el seductor de la noticia El gran de la información, la absurda confidencia Yo soy Chubel Torres y esto es Encerrados, pero informados Comenzamos Y ya estamos en directo, señora bonita, amigo, amo de casa Bienvenido, bienvenida, bienvenido Hoy es martes 7 de abril de este glorísimo 2021 Qué bonito estudio, señor Moreno Hombre, qué les digo, ¿eh? Está muy precioso ¿De quién será? No, no sé si es ahí Me recuerda a alguien Es que todo el mundo viene a tomar sus fotos Yo pensé que ya lo tenían ahí como cuarto de tiliches De hecho, sí No, está bien mi piecito Ya se está mudando René Franco por allá, dilo, dilo Ya no hay mesa, estoy sobre unas cajas aquí de cartón que hay Y un bote de basura Digo, tampoco es que cuando estábamos nosotros no era como un cuarto lleno de tiliches O sea, la verdad es que sí Está acostumbrado a la basura de ese pobre estudio Y usted dirá, ¿qué es esta basura? Esto es la rara de la república, señora bonita, mi amigo, amo de casa Y le saludo como siempre, Chubel Torres Me acompañan como todos los días Osvaldo Cazares, Víctor Hernández, Ricky Moreno Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa que llega hasta usted A través de las zonas hercianas de Radio Fórmula Usted preguntará, dirá, ¿por qué el acento francés, Chubel? ¿Por qué vamos a hablar de Florence Cazares? Claro, ¿qué año es este? ¿2008? ¡Wey! ¡Ajá! Es que ya se le nota Ya está muy ardilla Es como esa exonamia que me ponía así De que, ay, de aquí más feliz que con el otro que antes tenía Qué padre me lo estoy pasando en ti El otro me lleva a China, pero este me hace feliz Este me hace feliz Este me pone la piel chinita No como el de la piel chinita Más bien es la que te reclama cosas que hiciste hace 15 años Que ya te había perdonado Pero aún así te sigue reclamando Sí, ándale, pon tú Pon tú Pues fíjate, hablo todo ardilla O sea, porque, a ver Sabemos que mi Carlos Loret le ha dado Pero con todo el señor A través del portadelatinus Y, pues, como no lo han podido desmentir Ninguno de los casos Ni lo de Pío Ni lo de la hermana La prima, ¿cómo se llama? ¿Felipa? Felipa Ni lo de las casas de barra Ni lo de todas las cosas que le ha sacado Carlos Loret Pues hoy se puso a sacarlo de Florence Cassie O sea, de aquel montaje que hubo ahí de Televisa Digo, ¿sí pasó? Que sí Fue un montaje Sí, es verdad Sí, sí, sí Y hay que decirlo Carlos Loret nunca se disculpó Le echó siempre la culpa a Televisa Y dijo que él seguía órdenes Que no sabía nada Sí Hace 16 años, papá 16 Hay gente que dice que había nacido ¿Sabes cómo? Y una cosa no quita la otra No, no, no pasa nada O sea, nada más es Sí, o sea, es que Sí, pero el periodo robó más ¿Sabes qué? Eso sí El periodo robó más Eso El presidente pidió en la conferencia mañanera Que dejábamos de prestar la atención A los videos de las vacunas falsas Dijo que el cine mexicano es bastante chafita Y mejor veamos algo más internacional Como el caso de Florence Cassie ¡Tuarguilla! ¡Tú, miñota! Oye, dijo Lo del cine mexicano no lo dijo No, no, no Es que no lo digo Es que no, digo, tampoco No, hombre No, no, al contrario Nunca he visto una película en inglés El señor, güey No, no ido ni al cine Ni va al cine, hombre ¿Tú crees que va al cine? Le choca el arte Pero el rollo es ¿Por qué regresar a esta conversación? O sea, digo ¿Sabes qué pasa? No lo desmienten, Chumel Ese es el tema, güey Y Loret sacó un video hoy en la mañana Perrote, así súper contundente Diciendo de No me ha desmentido nada de esto Es otro embiste Otro ataque No pasa nada O sea Es que es el problema Fíjate que Qué fuerte que lo que tenga contra Loret Sea un video de hace 16 años O sea, no tiene nada 16 años, bro Tiene nada ahorita contra él No tiene nada con qué recitarle Todo Y el rollo es O sea, ni siquiera Pero a mí lo que más me enoja es En vez de decirle No, hombre, lo de Pío No es cierto ¿Qué te pasa? Abre las bolsas, Pío Muéstrales cómo se llaman hamburguesas Es de No, no son hamburguesas Pero de billetes Así Y lo Miren cómo, Felipa No le Dimos asignación directa No, no, si me diste gordo Ajá Vean nada más Cómo Barlet tiene una casa Nada más ¿Cuál de todas? No, 23 O sea El rollo es que sí Tengo una por cuadra Y lo han torcido En esta delegación Sí, por cada delegación Pero el tema es que Loret O Latino O quien sea que está haciendo Estas investigaciones Sí lo han torcido Y el señor no ha desmentido nada O sea Díganle lo que quieran Si Florensca hace lo que quieran No pasa nada Pero el rollo O sea Ya está a punto de sacarlo De Desierto de los leones Ya casi Y con Laura allí ¿Qué onda hay con eso? No, no Ya se le había olvidado Hombre, ya le diste Para que la próxima semana Si lo dice Es que nos escucha Oye, es que ya dijo Que ya se iba Bueno, no sé si vamos a hacer Ahorita lo de la vacuna Pero bueno ¿Qué? Yo digo que sí Ah, sí Ahorita regresamos A lo de Loret de Mola Porque aprovecho la ocasión Para recordar que detrás De todo eso Estuvo el enemigo público Número uno Carlos Loret de Mola Quien formó parte Del aparato Usado para manipular A la opinión pública No como en su gobierno En el que existe Pura transparencia Y libertad de información No, hombre Si se nota la transparencia Pero si eso es la mañanera Es un aparato De desinformación pública Pero fíjate Fíjate lo que viene Porque no lo dijo solo Trajo a la plana mayor Trajo a la secretaria Doña Holguita Sánchez Cordero La llevó a hablar del tema Llevó Porque ella fue la jueza Que le tocó liberarla Ajá, ajá Exactamente Y luego habló A Genaro Villamil Que tomó el micrófono Para recordar Que en los sexenios De Calderón Fox y Peña El negocio era la mentira El engaño A las audiencias O sea Que si de alguien Es culpa Que las vacunas Fallen ahorita Es de las administraciones Pasadas Que no dejaron A ver Ya lo dijo Ya lo dijo Ya lo dijo Que los medios Y los reporteros Eran culpables De que no hubiera doctores Para la pandemia Ya lo dijo Eso sí son Esos sí son sus palabras Sí A ver Que si no había médicos Y si no había personal De la salud Era por los reporteros Que no hacían su trabajo Y que no acusaban ¿Qué? ¿Dónde empata con qué? O sea Esto es de Esto es de Ya lo que O sea Ya bastante Mijo O sea Que tú digas De ayer para hoy Pues no tampoco No, no Pero el tema Ya está medio Molino de viento No son gigantes Señor Si estamos de acuerdo O sea Yo creo que ya Debería decirle Apágenle el micrófono Sabes que Lo peor es que Yo creo que Si hay alguien Que le diga Oiga señor Pero es que Ese caso ya De hace mucho tiempo No Póngalo De seguro De verdad Al contrario Yo creo que Lo ven como un logro Porque como no tiene nada que decir Buscan qué sacar O sea A mí lo que me preocupa Es que antes Lo hacían chiquito Y lo sacaban Hoy toda la mañanera Fue Carlos Loret de Mola O sea Tenemos una pandemia Tenemos una situación Sí Es que además recuerda algo Ricky Está aprovechando este tiempo Porque como le dijeron Que no puede hablar Sobre los estados Y sobre la elección Entonces dice Bueno Vamos a agarrar los grandes hits Vámonos para atrás No Y aparte con esto Con esto están diciendo Que antes se montaba más Le pegas a los neoliberales Y te echas unos votos A la bolsa Que sigue Pues de Que seguirá La estela de luz O no sé No pueden Porque esa Le tocó Igual La poncita Romo También Oye Antes de seguir Resulta Y pasó en la mañanera Le preguntaron Que la productora Les cuento Chisma 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 La chisma Resulta Este programa que pasó Este fraude Fue Primero Noticias Ese era el nombre del programa La productora Trabaja en la 4T Y este señor diciendo No Esos eran montajes Y le secaron Oiga Oiga Pero la productora Es parte de la cuarta transformación Trabaja directamente con usted Y el señor En comunicación En comunicación En los meros dientes Le dieron Y lo dijo No bueno Si si trabaja con nosotros Este Pues no puede trabajar Ya sabían Que era la Oiga Oiga Pero bueno Pero ya lo bautizaron Con las aguas Del 4T A ver Espérame Oye Toda la mañana ¿No necesita todo esto? Toda la mañanera No manches Toda la mañanera Te digo que invitó A la plana mayor O sea Habló Genaro Villamil Habló Elguita Sánchez Cordero Habló él ¿Vieron el video? O sea El video lo pusieron En su monitor Y otra vez le dijeron No se pueden ir O sea No se puede ir nadie Hasta que acabe el video Se lo aventaron toda Es impresionante Y aparte Hay que decirlo El presidente recalcaba Que su presidencia Ya no molesta a los medios Si no tienen contra nadie ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Claro Eso se trata De no más Estar amedrentando Alguien como que A ver Síganme pegando Y voy a sacar cosas De todos los que tengo Oye Pero yo creo que O sea La neta Digo Yo estoy especulando Yo estoy especulando Yo creo que Loret Tiene más material todavía Y ya no lo sabe O sea Sí, claro Sí, como que le soltó así Porque cuando querían jugar Los videos ¿Te acuerdas que estaba Este Al que agarraron? ¿Cómo se llama? ¿El hermano? ¿A Lozoya? No, a Lozoya Ah, Lozoya No, Lozoya va a hablar Y van a ver Lo que va a decir Se va a poner bien perrote Y luego de repente Acá no dijo nada Y le sacaron Póngale El de Pío El de Pío El de Pío Y luego Ah, y luego A las dos semanas Chup Loret los está guardando Para las elecciones Yo creo que lo está guardando Yo creo que lo está guardando Sí Vamos a un pequeño guardia comercial Y regresamos La radio de la república El peor occidente de México Ahora también por la radio Este Ahora en francés Eres de esas personas Que no le gusta lo convencional Que quieren salir de lo cotidiano Y buscas algo diferente Para pasarla al máximo Perla Negra es la mejor bebida Ready to drink Que iguala las características De un cóctel Tipo submarino Y con su delicioso sabor Que te fascinará Su propuesta de 8 grados De alcohol Te garantiza diversión Y elevar tu estado de ánimo De una forma práctica Accesible Y lo mejor Segura Ya que no contiene Taurina Ni cafeína Los intensos sabores Del licor de hierbas Te encantarán Disfruta del sabor mango En perla dorada Y uva En perla púrpura Perla negra sin duda Es la mejor opción Para un trago diferente Que es cómplice Del mejor ambiente Ya estamos de regreso Tóxicas 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 Son mis especialidades Sí Son bien fe Mereces más Mereces más Charly Tú te mereces más Amiga quiere Amiga inbox Amiga inbox Y entonces este Estó platicando todo A la mañana Acerca de Porque como lo torcieron En eso de las vacunas falsas Que no nomás era un video Porque nos quiso hacer zongos Ayer Diciendo Namajo video Fue un cajón Aislado O un montaje Es que todo esto nace Porque cree él Que fue un montaje Y dijo Ah Quieren hablar de montajes Yo tengo un montaje más padre Y dijo Por eso pasó Esa es la razón Por la cual sacó esto No puede ser posible Sí Él cree que es un montaje Y entonces sacó En aquella Caso De hace Dieciséis años De Floral Alguien me dijo una vez Este viejo No se le olvida nada O sea Te puede hacer así ¿Cómo estás? Pero te queda con el Sí ya sabes Mi onda por ejemplo aquí Es Es la mejor estrategia De marketing O sea Que ganas Tuviera uno Que nos anunciáramos En la mañana Imagínate Latinos Como le está yendo ahorita Con tres horas De mañanera Hablando el presidente De ti todo el día Aparte Aparte Habla un Latino suele Liberar sus videos Los jueves O sea Habló el miércoles Antes Ya estamos todos viendo A ver que va a integrar Mañana latino O sea Igual él es Accionista Chumel Perdón Igual ahí anda Metido el presidente Quiere que latinos Corta tu cerebro No lo sé Tiene sentido No lo sé Que sea accionista O sea Que AMLO sea parte De latinos Pues Imagínate O sea No puede ser la publicidad Que le da La demasiada promoción Exactamente Pero que más ¿Qué más pasa señores Señores Vamos a lo de ¿Qué neutrales o qué? No Vamos a lo de Mario Delgado Que está fuera del INE Fíjense El partido Morena Tiene tomadas Las instalaciones del INE Y no deja entrar a nadie Eso está fuerte Eso nunca lo habíamos visto No Está con Félix Salgado Con Félix Salgado Están las dos juntas ahí Ya me que pase la noticia Chumel No manches Durmieron juntas En una tienda de campaña Ay es mucho frío No tiene campaña Y lo hay Pásala A verlo Oye Siento que abusas tú de gente Poquillo A ver A ver No quiero No quiero No quiero Voy a pasar haciendo así En la misma tienda de campaña Así cola con cola Y chinchino Que se volteen Sí Sí Oye Este es lípico Así no cúbrelo Ay métete el mío Ay ya perdiste Félix Ya perdiste Ajá Ya hay acosadora Bueno Pues el rollo es que están Ahorita O sea A ver Están afuera del INE Porque Milencho Córdoba Ya le había dicho A A Félix Salgado Mazonio Te faltó un cupón De la promoción No te la voy a poder hacer válida Y le bajaron la candidatura Otra vez el holograma Mami Félix También Papá No te logramas Ayúdame Ayúdate Ayúdame Ayúdate Y entonces Félix Salgado Mazonio dijo ¿A quién hay que violar Para que me den mi candidatura? No señor Aquí no es así como en Guerrero Y luego dijo Bueno pues hay que Le empezó a echar la culpa Paline Y le dije Voy a ir Y todas las mujeres De Morena Y dijo Mario Delgado Allí voy Amiga ¿A dónde? ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! Y entonces ahí llegaron Están haciendo un plantón En este momento Félix Salgado Mazonio Desde ahí Con cinco señalamientos De abuso sexual Están diciendo ¿Por qué no me dan Mi candidatura A la gobernadora de Guerrero? Este es el país de López Obrador Oye Y hay que decir Ya no está en manos del INE O sea tiene que estar en el trife Porque el INE ya se la quitó El único que lo podría revocar Sería el trife Tiene que ir al trife Hasta por eso salió güey El INE está ahí a poner una razón Porque el INE también está empezando A trabajar con las elecciones Y a organizar todo eso Está estorbando ese proceso Todos dejan entrar No dejan entrar Están estorbando por eso A las elecciones Es simbólico porque quieren tumbar A Donchito Córdoba Y a mi japonés Y a Murayama Exactamente Exactamente Por eso se trata Claro Claro Ahí le va como nos enteramos En una imagen en Twitter Aparece Mario Delgado Junto con el presunto violador Félix Salgado Masellono El tuit dice Estamos en el plantón afuera Del INE México Apoyando la lucha Por la democracia Y la defensa de la esperanza No la defensa de un violador O sea presunto Es que esperando Es su partido Esperanza era una de las morras Que violó Agregó que mañana a las 8 O sea hoy partirán rumbo Al tribunal electoral A exigir que se haga justicia Y se respete el derecho Del pueblo de Guerrero A decidir Ya decidieron Ya decidieron Y a nadie Le late la idea De un peonador Siendo gobernador O sea Igual y ustedes En Morena Se les hace una cosa Muy normal Oye pero Espérame Si sigue arriba Pero también es el que Tiene mayor desaprobación En una encuesta Del financiero O sea Están los de Morena Los burros Fieles de Morena Los chairos Fieles de Morena Y luego Los borregos Y luego están La gente que también Entonces El candidato Con mayor desaprobación De toda la república De los 15 estados Es Félix Salgado Masellono Oye y a todas las feministas Que hicieron el video Renuncia Félix Por favor Te pedimos Ya como que Les dijeron No pues ya 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 Hasta Pati Ahí salió la señora Esta tu amiga Pati Armendariz La de chat Salió en el video Y como que Mira señora No diga nada Y le damos ¿Ya es plurinominal? Oye papá Oye Igual y renuncia A la candidatura Plurinominal Es lo justo ¿Quién? ¿Ay Pati? Yo creo que eso lo va a hacer Pues sí Es lo que debería hacerte Pobre ¿Qué es que voy a decir Yo estoy fuera Así como charta Aparte es rica No necesita dinero Es como Alfredo Adame No, no está rica No está rica Como tres días No, no, no Pero bueno Volviéndolo Es base de la pirámide Como uno Baza de la pirámide Baza de la pirámide Millonaria Ricky Ricone Trompa Oye Desde hace tres días Los simpatizantes De Salgado Macedonio Protestan afuera De la sede del instituto Como decía Ricky Moreno Y ahí quemaron Un muñeco Del consejero presidente Del INE Lorenzo Córdoba E instalaron un plantón Y pero Lo peor es que ese muñeco ¿Quién sabe dónde apareció? Se me hace que lo tenía Mario Delgado Y en su casa de campaña Y de repente ¡Ay! Está Mario Velázquez Hola Lorenzo Lo hace Yo no estaba haciendo nada Con él Estaba viendo si podía Seducir Quemarlo con mis pies Lo acaban de acero Porque está como Como mojadito Como uno ¡Ay! ¡Cállate! Pero aparte es de Pero si Lorenzo Córdoba Ya es un muñeco ¿Para qué es un muñeco? ¡No! ¡Doble muñeco! Bueno pues Félix Arribó al lugar La noche del 6 de abril E instaló una casa de campaña El morenista Amagó con promover Un juicio político En contra de los 7 consejeros electorales Que votaron a favor De quitarle la candidatura Por irregularidades En su entrega Del reporte de gastos De pre-campaña Rumbo a las elecciones Del 6 de junio O sea Lo hicieron mal Y están molestos Porque les regañaron No papá Vete así Un mes todo antes Te has acusado De 5 señalamientos De violación Ah bueno No cayó por eso No cayó por eso O sea Eso fue lo peor Lo verdaderamente grave Es que No fue por el tema De las violaciones O sea Que están 3 carpetas Ahí abiertas Ya Cayó porque Así literal Le faltó Un papel Los tickets de Facebook Ajá Lo que alega el INE Es que No puedes hacer campaña Y si haces Tienes que decir Cuánto fue En su propia página De Facebook Venía enlace patrocinado Él subía videos Con que hubiera mandado El maldito ticket El maldito ticket De Facebook Pero es que Quieren hacerse los De que No yo no gasté Yo no estaba en campaña No importa El rollo es que Ahí mi lecho dijo Ay amiga Si quisiera ayudarte Hombre Pero es que Si te faltó Una dis Imagínate Oye Imagínate el placer Que les ha agregado No te placer No wey O sea Eso es de Sí mi loneso Ay digo mi Félix Hijo Que pena eh Aquí tienes tú Este confeti Que estoy haciendo Con tu Oye el plantón ahí No vamos a dejar Que trabajen Los del hilo Al lechito en su casa Así Es home office No vamos a dejar Que trabajen Los del hilo Estamos haciendo Todos home office Como un año y medio Compa Ay Dios mío Ahora El problema es que Pues ahí están Las boletas Ahí está todo Wey Lo del INE Nacional eh O sea Yo sé que está Al don Lorenzo En su casa Pero todas las boletas Están ahí en los talleres De INE Sí Tiene que entrar El ejército A sacarlos ¿Puede un portazo o algo? No No creas Son de guerrero Wey Se pueden Entre todos Sí Bueno Y se les da Lo de la violada Entonces Sí O sea Educados Educados No son Exacto Estás generalizando Los que están ahí Los que están ahí No a ver Para ser Para ser Seguidor de Félix Salgado Macedonio Ya te faltan Dos, tres O sea No traes toda la baraja Lo que quieras O sea O tienes un buen pesto Seguro también Exacto Ya te faltan Dos, tres Tornilliquis Ahí Oiga muchachos Y hablando de gente Que no trae toda la baraja Alfredo Adame Porque fíjate que Es que salió un video Diciendo Y agarramos Cuarenta millones Y nos lo chingamos No sé qué Nos chingamos Veinticinco Nos chingamos Veinticinco Dijo Ya se hizo un escandalazo Porque lo torcieron Al pobre idiota Y entonces En los micrófonos De Ciro Gómez Leiva Colegas Él me dijo Oye aquí está Por cierto Aquí anda Me lo va a llevar A Ciro ¿A Ciro? No, no El micrófono de Ciro Ah no, no Llévate a Ciro Llévate a Ciro Para que nos suba el rating El micrófono te hace Buen conductor Para que la gente Nos vea Exacto No solo micrófono Que es en realidad La labor periodística De Ciro Gómez Leiva Exacto No, tráetelo Para que la gente Nos vea Así Oigan Entonces ya con Ciro Este Fue Alfredo a darme Y dijo No, no es dinero Son este Son cubrebocas Porque yo estoy Dando cubrebocas No sé qué Con los de 3M Una compañía que es acá Pero Ya salió la compañía 3M De ese de ¿Qué? No conocemos Que ese señor Es del nombre ¿Alfredo qué? ¿Cuál Alfredo? Ah es el de los calzones trueno El que no rellenaba el chón Ah ya sé Que tuvieron que ponerle Ahí un pepino de platino Y el que tuvieron que ponerle Que ponerle una calcetina Ahí al pobre señor Ya Ya te cuerdas No hombre no Esa chava ni está con nosotros O sea Y entonces ya Pues ahora se quedó Este Lo que sí Hay que reconocer Es que tiene toda la manera De político Porque se la zafó Diciendo de Es un complot De mi complot De Carlos Trejo Ahí Oye Sin titubear wey O sea Viendo a la cámara No papá No no Tiene un delivery Son de la novela No son de la novela A ver Están en hoy Están mintiendo en la cara Todo el mundo Así derechito Si lo sabría Ya llegamos al final De este programa Ya llegamos Vámonos No nos vamos Le dejamos que le funcionara De Joaquín López Y le decimos Joaquín Ahí te van los cachones Trueno Muchas gracias por acompañarnos En Salud Pero informados Les recordamos La recomendación de salud Que siempre le hacemos Que es en su casita Laves las manitas Nadie Todo fuera de la casa Todos Es nomás el ejemplo Caen en la playa O tren Vámonos Ya Que mal ejemplo Estamos dando Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.